Me voy a decirle como ella lo dice. Le dame la cara. No me quemó. Hay un policía que tiene la cara de la frontera. Que hay que decirle como ella lo dice. Quítate la máscara. Perdón. ¿Está hablando aquí? ¿Está hablando aquí? Español. Ah, ya. Pregúntenle a los guardias. El gober. El gober. Buenas tardes ahí a los gatos negros. A los macheteros. Saludos, corillo. Estoy jompeado. Este. Están haciendo. Están ready para el cacerolazo a las 8. Ya que no vienen el día. Están ready para el cacerolazo. Y me indiquen. Nosotros seguimos. Porque tú sabes que nosotros cuando. Cuando la cogemos en serio. Es en serio. Y la cogemos personal. Y seguimos aquí. Y aquí vamos a seguir todo el tiempo. Saludos ahí. Hoy hay el cacerolazo a las 8. La calle Fortaleza. Calle Resistencia. A los corillos. Porque estén por ahí. Pues estamos ahí luchando. Lleguen a darle el cacerolazo ahí. A Pierluisi. Saludos hombres de negro. Cris camarada. Emanuele. Norberto Rodríguez. Estamos activos. Miren. Sin parar. Desde ayer. Esperando que vengan. Los de. El cacerolazo de hoy. Traigan cacerola. Bocina. Todo lo que crean necesario. Saludos ahí a toditos. Seguimos en resistencia. No queremos a Pipo. No lo queremos. Gracias Minerva por compartir. Compartan sí. Para que el mensaje llegue. Y traten de compartirlo a gente que esté en dormida. Para ver si. Si despiertan del sueño ya. San Juan sin luz a las dos. Ay Dios mío. Ahí se fue la luz. Ya los de Luma son huele de bichería. Mira. Y él está ahí en la casa. Marilín de Jesús. El Pipo. ¿Dónde está el borrachón de Pipo? Gobernador ese que da vergüenza. Ahí es. Yamin. Estamos en resistencia. Ahí es. Lleguen. Esa es la que hay. Hay que montársela. Hay que montársela. Porque es que es verdad. Papo. Estamos enchuflados. Queremos que Pierluisi se vaya para el carajo. Queremos que el pueblo salga. Pero. Pierluisi. Oye. Cristian. No se envuelvan. Que. Oye. Acuérdense. Que se los estoy diciendo. Oye. Que yo. Adiós. Y. Bueno. Para bregar con tu gobierno. Pierluisi. Un moto nada más. Este. A Pierluisi. Tiene los días contados. Aunque ustedes no lo crean. Papá. Pierluisi. Tiene los días contados. Dentro de tres semanas. Hablaremos. Dentro de tres semanas. Hablaremos de este tema. Que le estoy diciendo. Que es que Pierluisi. Tiene los días contados. Ya me mojé. Me mojé anoche. Me mojé ahorita. Estoy como un. Estoy como un perro. Estoy como un gato vagabundo. Ahí está Leila. La joya. Eso es. Cacerola. La cacerola. Va para afuera. Afuera. Ustedes no me. Ay. Esos cuatro gatos. Ahí está. El capuchado. Machetera. Hablando estupideces. Papá. Pierluisi. Tiene los días contados. Y él. Lo sabe. Fidel. Gracias por todo. Fidel Castro. El comandante. Fidel Castro. Gracias por todo. Que está ahí alimentándonos. Oye Juan. El pueblo se está organizando. Para que lo sepa. Se está organizando. Le estoy diciendo. Den un tres semanas. Para que tú veas. Pero por qué me tengo que ir para Cuba. Si yo soy de Puerto Rico. Porque ustedes me mandan para Cuba. mí. H 어때lin. Te quiero decir. En el. Yo no hablo con. Con. Con fascistas. Oye, él tiene los días contados Dentro de tres semanas vamos a estar hablando de lo que a Pierluisi le va a estar pasando Ah, esa sí, esa es la gata negra Siempre pa'lante, pa'lante como el comandante Oye Mari, resistencia, es resistencia Oye, la caripela La caripela La caripela es la que gobierna, Pipo no gobierna nada Pipo lo que hace es vender es beberron Beberron Y la caripela hermana de él es la que gobierna el país Lo gobierna él Y gobierna el país Y nadie votó por ella, la dictadora mayor Caridad Pierluisi Pa' afuera va, él Él se cree que es chiste Pa' pa'l se le acabó el chiste o de Mari Dentro de tres semanas vamos a hablar pa' que tú veas Cualquier cosa Si el pueblo se une El pueblo es el que tiene el control completo de todo El verdadero poder Es el pueblo unido El pueblo unido no lo tumba el dinero No lo tumba nada A Huilda yo no te voy a contestar eso porque si yo te doy mi contestación Tú vas a decir que soy un terrorista Gobernador si vuelven y hacen la estupidez que hicieron en el 2019 Este sistema está corrompido Hay que arrancarlo con toda y raíz Si te ponen a cortarle las ramitas nada más Bendito Ahí es Ahí es Hay que hacer Mira a quién nos busqué Mira gente, quiero que ustedes sepan algo Quiero que lleguen esto claro Yo estoy aquí transmitiendo Yo estoy pegado desde ayer Yo quiero que ustedes tengan esto claro Es bien poco probable que pueda contestar A lo mejor ustedes me están escribiendo por privado Pero yo estoy utilizando la batería de mi teléfono Y de la batería externa que traje Para transmitir por cualquier cosa Porque esta policía de aquí es tan corrupta Que yo necesito tener la cámara Y estoy que simplemente estoy usando el celular Para grabarlos en vivo Tan pronto lo tumbo No brego más nada Porque estoy tratando de que la batería me dure Para hacerlos en vivo Pero no con cacerola ¿Y con qué lo vamos a hacer si ya se ha dicho todo Y a nadie le importa? A Pierluisi tú le puedes decir las cosas Bueno cuánto llevamos un año Diciendo a Pierluisi que saca a Luma Que a Luma lo estamos diciendo que lo saque Desde el primer día que no cogiera el contrato Y él lo cogió Y se le dijo por qué Y él no lo quiso cancelar Y hoy estamos Estamos con Hoy estamos pagando Las consecuencias de lo que se le dijo hace un año Hablando Se le ha dicho hablando Se le ha dicho con cacerola Se le ha dicho marchando Se le ha dicho protestando Se le ha dicho bailando De qué manera no se le ha dicho No lo viene diciendo lo de Luma de hoy Ni de anoche Luis Algarín Tú estás claro Unión a la resistencia Hasta un pobre Resistencia Oye cuando tú tienes una misión Yo tengo una misión Mi misión Es arrancar de raíz Sistema con todo Entonces no me puedo cansar Yo tengo las energías Que tú menos te imaginas Porque es que tengo una misión Y las misiones son para cumplirse Nunca voces ayullanas Nunca para atrás Ningún paso Para adelante Para adelante Como el comandante Este Todo eso va a llegar Verá que te lo digo Todo eso Los carros chillando Las motos Todo eso va a llegar Todo eso va a llegar Es más De hoy En adelante Va a empezar A ser diferente Ya verán Asimismo El pueblo Todos estamos pasando No se crea que no son Todos Todos estamos pasando Josep Saludo camarada Digo siempre No te dejes llevar Nani Por los que ves aquí Aquí lo que entra Son los que entran A defender a Luma Del Coya y todo Vamos a ver Si a la madre Se fue La luz No se crea que no No se crea No se crea No se crea No se crea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver qué protesta, qué protesta. Es una, ¿por qué es la protesta? Porque nosotros estamos protestando para el gobernador. El gobernador, si no, no tenemos un presidente. El gobernador está aquí, correcto. Esa es la casa de él. Es el corrupto. Es la casa de él. Entonces él, hizo un contrato con Luma, correcto, hizo un contrato con Luma, con mano moderada. ¡Ay! Se bruma a esa compañía, tiene el pueblo de Puerto Rico. Todos los días, todos los días se va a la luz. Se nos daña la persona, se nos daña el televisor. Se nos daña todo. Las calles, los pibes, nos llega bien alto. Esa es la protesta. Entonces él, no se puede comparar con los otros. Pobre, él es rico. Ese me conoce. ¡Papoya! 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 Ella es así. ¡Papoya! pues nosotros pues te va, pues te va, como te voy a decir, pues te va tú ¿Qué organización son ustedes? Campamento de Resistencia ¿Y están en pro de qué? En contra del contrato de Luma ¿Luma? No sé si sabes acerca de qué tiene que ver Hace un año, aquí pasó en el 2017, hubo un huracán El sistema eléctrico se esbarató completamente Nosotros teníamos la compañía de energía eléctrica que era del pueblo de Puerto Rico La pasó cuando mandaron los fondos federales La compañía la pasaron a manos privadas, la regalaron a un amigo del año Los fondos de reconstrucción pasaron automáticamente a la empresa privada Y de ahí en adelante llevamos un año que se cumplió ahora en julio Y hemos tenido siete aumentos de luz en ese año Que ellos vinieron ni que arreglarnosla Y hemos tenido, estuvimos la semana pasada, el centro médico estuvo 24 horas sin luz Y hemos estado pasando toda la semana sin luz Y eso es desde que ellos cogieron el año hasta que hemos estado sin luz Aparte de eso, el desplazamiento que está pasando aquí Nosotros pertenecemos a un residencial público Aquí los residenciales públicos, el gobierno los está Están desplazando a las comunidades pobres Obligándolos a que se tengan que ir Y eso, donde están los residenciales públicos Los implosionan Que la semana pasada implosionaron uno Y lo pasan a manos de gente que viene con una acta 60 Que es una ley que hicieron aquí Que si tú eres Yo se lo dije De tener dinero, no tienes que pagar los impuestos a nosotros Cualquier inversionista que venga No paga ningún tipo de impuesto en Puerto Rico ¿Y cómo se llama? ¿Se acerir? El que está en Puertetierra es aquí en San Juan Que están desplazando Aparte de las playas Aquí las costas no las están vendiendo Aquí se está llevando una lucha En las costas Madrid y Pimoterrestre No están vendiendo las playas No las están privatizando A hoteles Ha estado pasando el sábado 1 manifestación En Cuevalas Golondrinas en Aguadilla Hubo una hace un par de meses atrás De Rincón Nos están privatizando Por todas las esquinas Que nos están vendiendo Obligándonos a desplazarnos Además de la comida estar en cara El mínimo aquí son 8.50 ¿Y qué le dije? ¿Qué sirve más para reparación? Y todo lo han subido La comida Todo a su miedo Y en eso estamos aquí Le hemos pedido hace un año Que cancela el contrato Y ellos Él no ha querido sacar el piquitar el contrato Pero nosotros le estamos pidiendo ¿Y quiénes son los dueños del humano? ¿Quién representa a Luma? Es una compañía extranjera ¿No sabe dónde salió? Bueno, él estuvo en Perú Y de Perú la sacaron ¿Una compañía americana? Sí, americana Él viene y cuando yo pase acá Bueno, gracias Pero Que si yo me ríe Mira Alan, ya que están hablando Alguien habló de antenas Sin coge ahí Quiero que Yo vivo ahora en la calle En la calle Fortaleza Vivo yo ahora Hace un año me fui de aquí Volví de nuevo Este Ya entregué Claro, quería contestar algo Mira A las 8 hay un A las 8 hay un Cacerolazo ¿Dónde están? Exacto Pero ahora mismo Ahora mismo tiene esta compañía Ahora mismo tiene esta compañía Un poco de dolor Un poquito de dolor De Esparta Pero Estamos activos en resistencia Esta compañía es la Luma Algo esencial de Puerto Rico ¿Estamos? Me iba a preguntar Y yo Mira Yo no puedo ser mantenido El gobierno Porque por ser protestante No me dan ayuda Del gobierno Porque fiscalizo al gobierno A la que la gente son Y nada Los espero que estén por ahí Y no nos vamos ¿Por ahí? No nos vamos Amén ¿Cómo es? ¿Cómo es? A quien hace falta Margarita A quien hace falta El conejo El verdadero poder Lo tiene el pueblo Ese es el verdadero poder El pueblo Necesito que ustedes Se quiten de la cabeza Que usted necesita A alguien Para que haga por usted Usted no necesitamos a nadie A nadie que no quiera Estar o que no esté consciente De lo que No Si nosotros nos unimos todos Y todos nos olviden Llega usted con su presencia Y el cambio aparecerá No 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 Ustedes acuerden algo Cuando se vean llamadas Va a aparecer todo el mundo Oye No hace falta nadie Solo el pueblo Si oye Si ustedes todos se organizan Y dicen que van a salir En verdad Porque ya no lo quieren más nada Pero no Ustedes están esperando Que se lo tenga que decir a alguien No se cansan de coger ordenes Van a llegar Oye Le estoy diciendo Dentro de dos semanas y media El cantarle es otro Todo el día Se van uniendo Se van uniendo Uniendo Se van uniendo Uno Se van uniendo Todos los días Margarita el pueblo Ustedes saben que si el pueblo sale aquí completito No hace falta nadie No hace falta nadie Y nada Aquí nos mantenemos Estamos desde ayer Ahí comenzamos Y vamos a seguir Ahí alguien dijo Oye Los que estamos pasando La necesidad De luma De la luz cara Del agua cara De la comida cara De los peajes Que no lo subieron De los cinco pesos Del malvete Que te empujaron allá De Roberto Clemente Y todo El sistema El sabio El chocanto La educación El chatriza ¿Qué más? ¿Qué es lo que ustedes Faltan? Están buscando A alguien Que venga a ser Pero si esa gente Que ustedes quieren que venga No pasa Lo que nosotros Pobres pasamos Mira No son colonizados Yo estoy pegado Desde ayer Yo soy la verdadera Puta resistencia Aquí Hasta que el pueblo Y no Y no optamos Para sacar la piel Luis Y aquí el sistema No sirve Bueno Mira gente Yo los voy a dejar Cacerolazo A las ocho Los espero aquí Porque no quiero quedarme Sin batería No puedo transmitir ahorita Así que Así que Se me cuidan A los gatos negros Nos vemos ahorita Los macheteros Nos vemos ahorita Y estamos activos Se me cuidan Fuera Luma Pierluisi renuncia Yo voy a dejar Gracias.